Y aquí, el punto de recaudación, la cuenta del parque, municipio de Loja, unidad parque de recreación infantil, PIP. Vamos a entrar. Estas aves no hay en Panamá. No, no lo hay. Y bien aquí, un avión de combate. Por fin veo algo de mi carrera, de ingeniería aeronáutica. Me gustan mucho los aviones personalmente. Tenemos un bungee. Una cancha de básquetbol, de fulbito. Otra de fulbito. Y más al fondo, una cancha sintética de fútbol. Aquí lo vemos al frente. Esta es la vista. Desde aquí, desde el parque, hacia el Teatro Nacional. Bien, aquí hay algo más del parque. Aquí hay una representación, supongo que algo con el Taj Mahal, supongo. Y se llama a tu prójimo como a ti mismo. Hay unas inscripciones allí, como pueden observar. Y bueno, aquí acercándonos un poco, próximo a la representación del Taj Mahal. Aquí encontramos una representación a la cultura china. Aquí, como pueden observar, como una pista para los carritos, para niños, para los go-karts. Aquí, como ven, templo indo-malaico. Perdón, me confundí. Templo indo-malaico. Aquí está. Vamos a ver. Templo indo-malaico. En la India, Tailandia, Malasia, Laos. Todos esos nombres que ustedes pueden observar aquí. Y a la derecha, iremos a mi segunda patria, Rusia. Tenemos la Catedral de San Basilio. Está ubicada en la Plaza Roja de Moscú. ¿Qué tal si mejor entramos? ¡Ruiz, Rau. ¡Ruiz, Rau, Rau. ¡Ruiz, Rau! ¡Ruiz, Rau! Y llegamos al Venus de Jipiro, que es un lugar donde habitan gansos supongo, tienen su propio lago, aquí vienen un par de ejemplares, están suponiendo que les voy a dar comida. Miren que lindo se ve, aquí en su propia área, inclusive allá podemos ir. Nos encontramos cruzando el puente para ir a otra parte del parque, aquí tenemos que cruzar este río pequeño. Tengo la capucha puesta porque ahora mismo está lloviznando, así que esta agua está muy fría, no nos lo crean mucho, nos puede enfermar un carrito de los pica piedra. Qué bonito, no? Y aquí seguimos con los huevos para los niños. Vamos por un sendero, nos dirigiremos a este castillo, muy bonito. Así que pronto estaremos allí chicos, pronto. Si no verdad? Que se parece al parque de Disney, al parque no, al castillo del famoso Disney. Muy, 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 muy bonito. Bueno, hola. A mis espaldas hay un árbol como de tímero, hay un árbol como de tímero, hay una típica desde el área, que es frío, 11 grados, 21 grados, ahora que estamos en la época de invierno, esa es la época aquí en Ecuador, invierno. Parece que estoy en un bosque, pero no? En verdad estoy aquí en el castillo, aquí como lo ven, estoy en el castillo. La verdad es que se ve bien boscoso y bien acogedor, no sé si pueden escuchar las aves, pero desde aquí se escuchan. No sabe. Estamos muy tranquilos, muy, muy apartados, lejos de la ciudad, del río de los vehículos. En verdad esto es lo que yo estaba esperando, de este lugar al fin, salir del río de los vehículos. Aunque no se crean, este es un parque bastante grande, y como ven, aquí al fondo, está la ciudad. Bien, aquí, la cascadita esa que ven aquí, abajo del fondo, no, la cascadita es un río. Alimenta, esta, esta cueca artificial. ¿Para qué? Para, eh, limpiar, para rodear todo esto. Eh, la parte de donde estamos en los gansos, también. Para mantener el agua limpia, o sea, no, no tenerla estancada. Si ven aquí, a mis espaldas, espero que se vea, no los estorben tanto, esta, la montaña. No creo que lleguemos allá, pero a mí me gustaría ir. Como en todos los lugares, hay personas que mantienen este lugar limpio. O sea, allá en Guayaquil, ya les mencioné, que hayan, eh, trabajadores manuales limpiando, limpiando y todo. Porque es por eso, porque hay que mantener el lugar limpio. Eso es lo que me gusta de este lugar. Tiene que mantener sus, 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 sus patrimonios, por decirlo de esa manera. Que hay que mantener sus patrimonios, que hay que mantener sus lugares frescos, cosas que, que todo, todo está limpio. En verdad, yo considero que Ecuador es un país de primer mundo. Por eso, todas las calles, los ordenados, no veo valles, nada, en alguna zona, no todas. Pero la mayoría de las calles están bien. Miren, ve. Todo se ve bien aquí. Todo está limpio. Todo. Ahora mismo está fresco. Así que, bueno, ya. Y me iré desplazando porque hay que ir a otros lugares. Ya, llegamos al sitio. Como, me decían que fuera como un barrio, no un barrio chino. Igual, esto es donde estaban los reyes, los chinos y eso. No, los reyes chinos, los que mandaban. Y, aquí lo tienen como un puesto de comida. Muy bien. Inclusive, se puede dar una vueltita aquí en unos barcos con remos de pedal. Imagino que para darle una vueltita ahí con los animales. Y, aquí podemos apreciar mucho mejor el castillo aquí en Loja. Se ve muy lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!